History 1. El último día de verano de Zoe. Hola, cariño, ¿qué haces? Estoy empacando lo necesario para mañana, mamá. O pronto irás a la escuela. Sí, mamá. Eres mi hijita simpática, Lautaroate un pequeño descanso y juega rovlax, querida. Oh, qué buena idea. Ja, ja, vale. Voy a salir un rato. Ciudad T, ok. Claro, mamá. Adiós. Treinta minutos después. Vamos a el App Store e instale el juego. Ah, aquí estás. Vaya, este juego parece fascinante. En Roblox. Oh, hay un gran mundo en este juego. Hay tantas opciones aquí. T-O-H, Radley, Brookhofen. Hola, chica Bacon. ¿Eres un jugador nuevo? Así es. Mi nombre es Zoe. Encantado de conocerlo. Soy Irene y tengo 16. En mente, oh, ella es 6 años mayor que yo. ¿Y usted? ¿A mí? Tengo 10. Ah, no. Quiero decir 15. Hmm, muy bien. ¿Quieres que te guíe para jugar el juego? Gracias. Eres tan amable. De nada. También te agregaré a mi grupo. Jijichs-w agregó blanco-wr a su chat grupal. Hola a todos. Hay un nuevo miembro aquí. Vamos a saludarla. Hola, chica Bacon. Soy Leslie. Mi nombre es Antino. Bienvenido aquí, Bacon. Ok, gracias por saludarme. Pero no tengo idea de por qué todos me llaman Bacon. Tu pelo parece trozos de Bacon. Así es. El avatar de tipo Bacon es para nuevos jugadores. Entendí. Gracias por explicarme eso a mí. Por cierto, ¿cómo puedo tener un avatar tan magnífico como el tuyo? Necesitas Robux. Gracias. Cambiaré mi avatar mañana. Muy bien. Vamos a hacer una revelación de la cara. Bueno. ¿Quién quiere ir primero? Adelante. Mírame. Bonito. Guapo. Él es mi AM. ¿Perdóneme? Vaya. Nah, ja, ja, ja. Sí, continuemos. Estoy aquí. Ja, ja, qué linda. Dios mío, tan adorable. Gracias por su cumplido. ¿Quieres ver a alguien que esté más guapa? ¿Quién podría ser? En mente no. Fui tan descuidado dos veces. No, no te importa eso. Tú estás impresionante. Puedo decir que ella es más bonita que yo. Así es, Irene. No, Irene. Eres más bonita. Santino, ¿por qué dirías eso? ¿Qué pasa? Esa es la verdad. Ok, muy bien. Deja que Zoe se muestre. Oh, ¿y ya es mi turno? Así es. Hazlo, chica. En mente esto no es bueno. En mente solo tengo 10 años y ni siquiera tengo una foto mía en mi teléfono. En mente, tal vez pueda usar la foto de mi mejor amiga. Zoe, algo está mal con su conexión a internet. No, nada. Aquí está mi foto. ¿Eres una enfermera? ¿Es esta tu foto real? Creo que no es su foto real. Ahora solo tienes 15 años. Entonces no puedes ser enfermera. Nos mentiste, ¿no? Zoe, muestra tu verdadera foto, por favor. No quiero patearte. Estaba expuesto. Lo siento mucho. No me patearás. Este soy yo. ¿So es una niña? ¡Ay, Dios mío! Ella todavía está en la escuela primaria seguro. Ahora solo tengo 10 años. Lo siento mucho por ocultar la verdad. Tenía miedo. Bien, vale. Pero todavía tengo que patearte. ¿Por qué? ¿Solo porque soy un niña? Sí. No queremos que los niños estén en nuestro grupo. Sin mencionar que no nos dijiste la verdad. Adiós, niña. No hagas eso. Jijichs-wpateoblanco-wr. No vuelvas a agregar a una persona al azar a nuestro grupo nunca más. Está bien, no lo haré. Muy bien, juguemos a Brookhaven. De vuelta a la vida real la primera vez. ¿Eso no fue genial? Hija, te ves triste. ¿Pasó algo? Conocí a algunas personas en el juego y no eran tan amigables. Fui expulsado de su grupo solo porque tenía 10 años. Oh, querido, eso fue bastante incómodo. Pero no te importe. ¿Quieres saber algo que pueda emocionarte? Eh, ¿qué podría ser? Serás transferido a Escuela de la Calle Pine. ¿Qué? Eso es genial. Amo esa escuela. Sí, lo sé. Eres increíble, mamá. Jaja, está bien. Salgamos a cenar. Espero que tu primer día en la escuela sea bueno. Muchas gracias, mamá. Eres la mejor. Mañana. Veamos, ¿dónde está la clase de 5? Vamos, puedo hacerlo yo mismo. Tenerte a mi lado es bastante incómodo. No lo entiendo, joven señorita. Tener un guardaespaldas a mi lado me hace diferente. Ja, ja, ja. Jaja, mi joven señorita es tan divertida. Pero de repente. Aguantando ahí mismo. Bueno, ¿qué ocurre? Fuera de mi camino, por favor. O llegaré tarde a clase. Muy bien. ¿Pero es ese un bar de chocolate de pasas? Dame a mí. ¿Por qué? Porque mi amigo lo quiere. Y no tienes otra opción. No. Mi hermana me compró esto. No te lo daré. Mi buen amigo, tómalo para mí. Muy bien. No. No puedes hacer eso. Eso fue fácil. Jujujú, mi regalo de regreso a la escuela. Devuélvesela. Oh, ¿quién eres niña? Soy tu madre. Ja, ja, ja. Ella es tu madre. Qué chica tan dura. Ja, ja, ja. Sírralo. Te acaba de ayudar, niña. Huye. No puedes ganar contra ellos. Devuélvesela. No diré que es otra vez. Oye, niña nueva. ¿Sabes quiénes somos? Me perdí la parte donde está mi problema. Oye, ¿quién eres? Es nuestro. No me parece. Por cierto, tengo algo interesante en caso de que quieras ver. Oh, no. Si no quieres que envíe un vídeo tuyo acosando a otro alumno a la sala del director. Salir ahora. Esto no ha acabado. Vamos por ahora, Jacobo. Gracias. Eres un guardaespaldas tan confiable. Bien. Llámame en cualquier momento que necesite ayuda. ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias a ti. Caminaré contigo a tu clase. ¿Puedo conocer tu clase? D5. ¿Y usted? Sí, genial. Vamos a B5. Esa es mi clase también. Maravilloso. En sus clases. Oh, esto no es bueno. Tu vientre está rugiendo. ¿Tienes hambre? Sí, olvidé mi desayuno. Entonces tengo el mío. ¡Guau! Oreo y yeche de chocolate. Los amo. Pero, ¿y tú? No te importe. Eran solo mi bocadillo. Ya desayuné. Más tarde. ¿Qué estás jugando? Estoy viendo dibujos animados. Únete a mí. Gracias, niña. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Soy Soy. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? En mente he escuchado este nombre en algún lugar antes. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, por supuesto. Estaba pensando en algunas cosas vagas. Bueno. ¿Puedes decirme tu nombre ahora? Soy Na. ¿Qué? ¿Navidad? ¿Nadie? No, no. No es eso. Solo llámame Nava. Mi apellido. Ok, como quieras. Gracias. Eres tan simpática y amigable. Ja, ja, gracias. Entonces creo que podemos hacerle amigo. Así es, Soy. Unos días antes de Navidad. Mi amigo. Estoy aquí, Nava. Tadá. No soy rico. Ese era mi peluche favorito. Pero ahora es tuyo. Dios mío. Gracias. ¿Pero por qué? La Navidad está muy cerca. Quiero dárselo al amigo que más adoro. ¿Sabes qué? Eso es muy lindo. Respetaré esto. Sí. Es bueno que te guste. ¿Quieres ir a mi casa este fin de semana? Tengo muchos juguetes interesantes. Guau. Me encantaría. Luego nos vemos el sábado, 123 Blicker Street. Estaré allí. Sábado por la mañana. Esta no es una casa. Esto es más como un castillo. Mis padres están tratando tanto de mejorar nuestras vidas cada día. Pero no presento porque me enseñaron a ser modesto. Zoe, ¿quién es ella? Oh, buenos días, señora. Buenos días, chica. Ella es mi mejor amiga. Sí. Mi nombre es Grayson, señora. Muy bien. Diviértete saliendo el uno con el otro. Si necesita algunos bocadillos, comida o cualquier otra cosa, dígale al mayordomo. De acuerdo, mamá. Oye, juguemos a Roblax. ¿Sabes ese juego también? Sí. Es popular, ¿verdad? Agrégame, soy blanco-wr. ¿Qué dijiste? Blanco-wr. Sí. ¿Qué pasa? Oh, simplemente no me siento muy bien. Lo siento, Zoe. Oye, espera. ¿Qué acaba de pasar? Unos días después en la escuela. Grayson, ¿estás bien? No soy. Me siento tan culpable. ¿Culpable? ¿Qué? Pensé a fondo. Debería saber la verdad. ¿Qué verdad? Recordar en Roblox. Hoy es un día desafortunado. Tan enojado. Está bien. Cálmate y dime qué pasó. Alguien nos intimidó. ¿Qué? ¿Quién tenía las agallas para hacer eso? Una chica rara. Ella robó mi chocolate. Oh, no es un gran problema. Tráeme a tu escuela. Trataré con ella. ¿Puedes hacer eso? Eso sería solo un pedazo de pastel. Ahora nos unamos a mi grupo. Jugaremos a Roblox. Sí, Leslie. Aquí estamos. Grase. ¿Por qué estás aquí? Estás tan condenado. ¿En mente qué? Jacobo y Lisette. En mente esto no es bueno. ¿Qué? ¿Qué son tres entre ellos? Ella es nuestra compañera de clase. De ninguna manera. Ella es un adolescente. Esa no es ella. Ella usó la foto de alguien. Esto es real ella. Para. Usted no puede hacer eso. Ella le dijo a su amiga que robara mi chocolate. Deja de decir, mentiroso. No puedo creer que nos hayas estado mintiendo todo el tiempo. ¿Qué diablos solía enamorarme de un mentiroso? Me decepcionas, Irene. ¿Deberíamos patearla? No, no, por favor. No quiero ir. Patela. Santino, ¿cómo podrías? Bien, te dejaré quedarte aquí un poco más. No me patearás, Uu. No me gustas todo el tiempo porque sé que le gustas a Ed, no a mí. Pero ahora ya sabes su verdadera naturaleza. Santino, ámame. Te querré. ¿Podemos patearla ahora? La convertiré en un tocino y le quitaré a todo Robux por lo que me ha hecho antes de patearla. Has venido el karma, jajaja. No. Mi avatar. Vete de aquí. Mumbi-1-3 eliminó Sanch-1-W del grupo. De vuelta a la vida real una vez más. ¿Entonces eres Sanch-1-W y tu nombre real es Irene? Así es, y ya he perdido todo en Roblox. No puse a antinó decir nada más que perdón para ti, Zoe. Sé que podría perder esta amistad contigo. Pero no puedo seguir ocultándolo. Muy bien, te perdono. ¿Qué? ¿En serio? Sí, al menos te atreves a decir la verdad. Así que también te ayudaré a vengarte. ¿Qué? ¿Pero cómo? Observe y vea. Volver al mundo de Roblox. ¿Quién te hizo esto? Eso fue Leslie. Oye, ¿cómo llegaron ustedes dos aquí? Ustedes matones sin cerebro, ¿estás listo para lautaroar tu castigo? Deja de decir, empieza a actuar. Hazlo si te atreves. Prepárense. Mamá, ayúdanos. ¿Qué? Roblox no tiene sitio para los matones. No tiene sitio para los matones. Dios mío, Dios libre. Mamá, ¿puedes recuperarla el Robux que le robaron? Yo puedo hacer eso. Uh, mi avatar. Lo sentimos. No haremos intimidar a nadie nunca más. Trae de vuelta a la normalidad. Te lo ruego. No te preocupes, no es permanente. Pero si te atreves a repetir el error. Te borraré del mundo de Roblox para siempre. Despedir. Ok, Ayrins. Lo sentimos. ¿Quién es exactamente tu madre? Ella es dueña de Roblox Company. Dios mío. No puedo creer que mi mejor amigo sea el hijo de un individuo tan poderoso. ¡Qué honor! Oh, chica, no digas eso. Soy esto porque mi mamá siempre me enseña a ser modesto. No quiero ser jactancioso. Bien habladas, chicas. Espero que nuestra amistad sea eterna. Yo también lo espero. El fin. Historia 2. Tarea terminada. No hay manera. Agno me di cuenta de que este era un día de misión. ¿Qué locura de una tarea será hoy? Tarea. Diga amor con mamá. Completado. 0 diagonal 10. Oh. Esto será sencillo. Vamos a buscarla. Hagámoslo rápidamente. Quiero saber cuál es la recompensa. Mamá. ¿Qué quieres hablar conmigo? Te amo mucho. Oh, cariño. También te adoro. Tarea. Cargando. Completado. Un décimo. Perfecto. Solo quedan nueve. Ya veremos. ¿Cuál es mi otra tarea? Tarea. Besa a tu mejor amiga. Completado. Un décimo. Mejor amiga no es una preocupación. Todavía me preocupo por ella. Hey, amigo. Hola. Tengo que pasar a la acción. ¿Con qué propósito? Sí, pero estoy muy ansioso por comenzar. Para ser perfectamente honesto, fue excelente. ¿En serio? Sí. Me adoraría hacerlo una vez más. También. ¿Entonces lo harás? ¿Mi novia? Dios mío, sí, lo haré. Te amo. Sin embargo, tengo que ir. Yo también así. Adiós, cariño. Adiós, nena. Tarea. Cargando. Completado. Dos décimos. Creo que estoy empezando a amar este juego. De todos modos. Mi otra tarea es. Tarea. Con alguien. Completado. Dos décimos. Esperar. ¿Qué? Aunque detesto estafar a la gente, debo adoptarme. Ella vino a adoptarme. MMM. Debo localizar a alguien. Veo a una persona delante de mí. Quiero hablar con ella ahora. Oye. Hola. ¿Quieres comerciar con fideicomisos? Está bien, ya veo. Empiezas. ¿Ok? Hacer el intercambio. Perdón. Estoy esta estafa. Perdón. Te engañaré. Creo que te debo uno. Tarea. Cargando. Completado. Tres décimos. Oh, no. Ella ahora está molesta conmigo. Al menos puedo montar un unicornio y volar un neón. De todos modos. Mira cuál es mi otra tarea. Dale una bofetada a tu hermano. Completado. Tres décimos. Ay, Dios mío. Esta es la tarea más fácil de todos. Vamos a encontrarlo. Hey, hermano. Oh, hola, hermana. ¿Puedo abofetearte por una tarea? No me tienes aterrador. Lo siento. Ay. Gracias, amigo. Tarea. Cargando. Completado. Cuatro décimos. Por ti, disculpe. No diga a la madre. Au, dulce chico. Adiós, hermano. Adiós, Citlalí. Solo quedan cinco. Tarea. Exprese su afecto a una mujer diferente. Completado. Cuatro décimos. Todo lo demás es aceptable, pero no eso. Esperar. Posiblemente mi hermana. Ella podría estar en su habitación. Creo que sí. Te amo. Ok. ¿Puedes decirlo otra vez? Nada. Adiós. Completado. Cinco décimos. Tarea. Comer crema. Era consciente de su extraña naturaleza. Mi deber adicional es. Pizza y fácil. Muy delicioso. Estoy ansioso por ver cuál es la próxima tarea. Tarea. Dale un novato dos mil Robux. Completado. Seis décimos. Ah, solo me queda cuatro punto cero cero cero, pero está bien. Lo hará feliz. Oye, ¿quieres dos punto cero 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 Robux? Dios mío. Por supuesto. Aquí vamos, entonces. Gracias. De nada. Adiós, chica. Adiós. Tarea. Cargando. Completado. Siete décimos. Oh, ella es adorable. Solo quedan dos tareas. Tarea. Besa a tu maestro de matemáticas. Completado. Siete décimos. ¿Qué? Imposible. Ni siquiera somos conscientes del premio. Si terminamos las diez tareas. Vaya. Esto es asombroso. Primero, hablaré con mi novia. Está desaparecida. Estoy aquí. Ahí estás. Ya veo. Oh, Jaime, amor. Hola. ¿Puedo preguntar en qué tarea estás trabajando? Oh, estoy en la tarea número seis. ¿Cómo estás? Eso es increíble. Entonces, ¿por qué pareces un poco desanimado? Necesito besar a mi maestro de matemáticas porque... Bueno, si es por una misión, puedes hacerlo. Está bien. ¿Por supuesto? Sí, sin duda. Está bien. Muchas gracias. Querido. Adiós, nena. Bueno, creo que asistiré a la escuela. Para terminar la tarea. Estoy cansado de lidiar con eso y no quiero lidiar con eso más. En la escuela. Muy bien, estudiante. Hola, señor. ¿Podemos tener una conversación privada? Ok. Ahora dime lo que quieres decir. Por favor, disculpe mi malestar como resultado de este. Dios mío, Sitlali, ¿qué estás haciendo? Somos maestros y estudiantes. Dime quién te hizo hacer esto, loco. Lo siento. Por favor, perdóname. Es solo una misión. Está bien, ya veo. Pero no creo que nunca te vea así de nuevo. Volvamos con el otro ahora. Muchas gracias, señor. Tarea. Besa a tu maestro de matemáticas. Completado, ocho décimos. ¿Por qué te llevo tanto tiempo? ¿Pasó algo mientras estabas fuera? Nada. Estoy bien, nena. No te preocupes. Ah, ok. Si realmente hay algo mal, no dudes en decirme. Soy entender. Revisemos la lección de ayer ahora. Ok, profesor. Después del colegio. Bueno. La última tarea ahora está completa. Puedo administrarla. Tarea. Termina con la mujer que estafa. Completado, nueve décimos. ¿Qué? Tienes que estar bromeando, ¿verdad? Esto no es lo que quiero hacer. Si se descubre esta locura, lo más probable es que me encarcelen. Ella no lo merece. ¿Todavía me recuerdas? Uh, sí. ¿Me debes uno? Comentó una vez, ¿no? Uh, sí. Bueno, mi última tarea es acabar contigo, así que. No soy diferente de ti. Esta es la última misión, así que no me detendré. No puedes engañarme con tu naturaleza podrida. Triunfaré. Adiós. Regreso. Eres un trozo de basura. Creo que ella se ha ido. Corrí bastante distancia, por lo que es poco probable que lo encuentre. Por el momento, al menos. No te regocijes demasiado pronto. No he terminado aún. ¿Qué? Ella me molesta mucho, agh. Odio así. Me disculpo. Esto es algo que realmente no quiero hacer. Felicitaciones, Citlary. Tú ganas. Actualmente tienes Robux infinito. Felicitaciones. Voy a decirle a mi novia que gané. Tengo que mostrarle lo bien que soy. Yo gano. Nena. Felicidades, pero ¿cuál fue su tarea más reciente? Necesitaba en. ¿Y cómo te sientes? Por supuesto, el ganador debe tener un sentimiento diferente. Para ser honesto, tampoco es agradable. Todo parece simple hasta que apareció la búsqueda cerca del final. Me siento algo deprimido. Creo que debería hablar con ella. Suena bien. Ve ahora, mi amante. Nos vemos. Hey, chica. ¿Qué quieres, UM? Polla y crujiente. Solo quiero decir eso. Lo siento. Y quiero que me perdones. Así que aquí hay 200.000 Robux. Dios mío, genuinamente, y acepto tus disculpas. ¿Quieres ser mi amiga? ¿Amiga? ¿Contigo? Sí. ¿Saldrías conmigo y con mis novias? Esto también está incluido en mis disculpas. Por favor. Porque asesinarme también es difícil de perdonar. Pero lo adoraría. Ok, déjame, mi novia primero. Bueno. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ella ahora es mi amiga. Intenté expresar mi sincero arrepentimiento. Para recibir su perdón. Afortunadamente, ella estuvo de acuerdo en lugar de esconderlo. Eso es genial. ¿Debo agregarla ahora mismo? Por supuesto. Por favor, dale la más cálida bienvenida. Sí. Irunjuf, 098, se agregó al chat grupal. Presentemos. ¿De acuerdo? Inmase comienza. Mi nombre es Itlalí y tengo 13. Mi nombre es Yesenia y tengo 14. Mi nombre es Catalia y tengo 16. ¿Quieren hacer una cara rev? Tengo muchas ganas de ver la belleza de todos. Gracias. Ahora yo. Tan sexy. Linda. Gracias a todos. Y yo. Tan ermo. Bonita. Gracias. Mi turno. Paulinda. Gracias. No puedo creer que tenga el honor de conocer chicas tan hermosas. Los dos me alegraron el día. Os quiero a los dos. Entonces, ¿quieres jugar algo? ¿Cómo dejo él? Sí. Juguemos ahora mismo. Dos horas después. Pocos. Eso es divertido. No me he sentido tan bien en mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que me divertí tanto jugando con otras personas. Ah. Tengo una excelente idea. ¿Qué es? Cuéntanos, Catalia. Es tedioso ser curioso y luego adivinar. ¿Quieres probar una reunión de fin de semana? Estoy emocionado por eso. Artículos sonoros. Completa la transacción. Definitivamente los arrastraré por el resto de sus vidas. Por supuesto. El fin de semana ha llegado y se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Dos chicas. No mantendré a las damas esperando, ¿verdad? No, hemos llegado recientemente. Está bien, por suerte. Entonces, ¿qué juego quieres jugar ahora? H.M. ¿Planeador? Eh. Pero da miedo. Oh, oye, has estado fuerte, así que tienes que soportarlo. Vamos. No. Catalia, no te preocupes. Todo estará bien. Estoy segura de que te encantará. ¿Quién lo querría? Por favor, alguien por favor salve mi pobre alma. Jaja. Juro que nunca volveré a jugar este juego. Jajaja, tal vez. El fin. Historia 3. Un día al azar en la clase de Lorenzo. Así es como resolvimos esta pregunta. Te daré todos cinco minutos para resolver la última pregunta. Ay. ¿Qué demonios fue eso? Dante, ese eras tú, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? No hice nada. Deja de jugar tonto. Bien, incluso si hiciera eso, ¿y qué? Lorenzo, Dante. Deja de hacer ruido. Lo siento, maestro. Uno de ustedes ven aquí y resuelva la pregunta en el tablero. Ahora mismo. Llame a Lorenzo, señora. Primero se metió conmigo. Muy bien, entonces tú. Lorenzo, ven aquí y resuelve esto. Dante, apuñalas por la espalda. Date prisa, chico. En mente, qué enojado. Ay. No otra vez. ¿Estás loco? ¿Qué quieres culparme por este momento? ¿Por qué sacaste los pies? Suficiente. Lorenzo, ¿vendrías y resolverías esta pregunta o no? Sí, 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 voy, maestro. En mente, jajaja, muñeco. Dos minutos después. Lorenzo, ¿ya has terminado de resolver esto? No, maestro. No sé cómo resolver esto. Déjame, puedo hacer eso. Muy bien, ven aquí. He terminado. Bien, correcto. Ambos vuelven a tu asiento. Sí, señora. Lorenzo, deberías prestar más atención en clase. No repita lo que simplemente sucedió si no quiere que le diga a sus padres. Sí, profesor. Lo siento. Después de clases. Oye, oye, él viene. Hazlo apropiadamente. ¿Entender? Sí, puedes contar conmigo. ¿Qué diablos está pasando? Déjame salir. Tíralo, tíralo. Ja, 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 lo hicimos. Vamos a salir de aquí. ¿Dantero? ¿Eres tú? Ay, qué día tan loco. Te haré pagar. Más tarde en la casa de Lorenzo. Mamá, papá, estoy en casa. Bienvenido a casa, hijo. Dios mío, ¿qué te pasó? Te ves terrible. Te diré después. Primero necesito darme una ducha. Bien, déjame ayudarte. Gracias, papá. Unos momentos después. Estoy mejor. Entonces, ¿qué pasó, hijo? Bien. Recordar de nuevo. Ay, ¿qué demonios fue eso? Dante, ese eras tú, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? No hice nada. Deja de jugar tonto. Bien, incluso si hiciera eso, ¿y qué? Lorenzo, Dante. Deja de hacer ruido. Lorenzo, ven aquí y resuelve esto. Dante, apuñalas por la espalda. Date prisa, chico. Enmente, qué enojado. Ay, no otra vez. ¿Estás loco? ¿Qué quieres culparme por este momento? ¿Por qué sacaste los pies? Suficiente. Lorenzo, ¿vendrías y resolverías esta pregunta o no? Sí, sí, voy, maestro. Lorenzo, ¿ya has terminado de resolver esto? No, maestro. Lorenzo, deberías prestar más atención en clase. No repita lo que simplemente sucedió si no quiere que le diga a sus padres. ¿Qué diablos está pasando? Déjame salir. Tíralo, tíralo. Volver al presente. Eso es todo lo que me pasó hoy. Oh, querido. Pobre mi hijo. Lo siento por dejar que mi maestro me reprenda. Está bien, no te estamos culpando en absoluto. Pero trata de no repetir eso, hijo. Sí, lo intentaré. Por cierto, ¿te gusta aprender artes marciales? Por supuesto, papá. Me encantaría. Está bien, te enviaré a una clase de artes marciales. Pero cuando tienes la fuerza, úsala para defenderse solo. No uses eso para intimidar a alguien más. ¿Entender? Entendí, papá. Sí, olvídalo y anímate, hijo. Tengo esto para ti. ¿Qué es eso, mamá? Espera aquí. De acuerdo, mamá. ¡Guau, pretzel! Este es mi bocadillo favorito. Muchas gracias, mamá. De nada, Lorenzo. Pero bueno, no comas demasiado. Cenaremos muy pronto, hijo. Bueno. En la casa de Dante. Papá, estoy en casa. Tengo buenas noticias hoy. U.M. Papá, ¿me estás escuchando? Papá. Vete, eres ciego o algo así. Estoy tratando de hacer mi trabajo. Oca, lo siento. Voy a subir las escaleras. ¿Subiendo las escaleras? ¿Me estás lautaroando el pelo? Ir a la cocina y cocinarnos algo, ya. Sí, lo haré. Qué pequeño alborotador. A la hora de la cena. Papá, cociné todos tus platos favoritos. Por favor, intente algo. ¿Y sabes qué? Fui elogiado por mi maestro hoy. Y Lorenzo no pudo resolver la pregunta para que fue reprendido. Me perdí la parte donde está mi problema. Si te atreves a dejarte reprender tu maestro, te castigaré. En mente, ¿qué? ¿Cómo podría ser tan frío? En mente, soy su hijo. ¿Cómo sabe, papá? ¿Qué? Era tan maldita mente salado. ¿Quieres que tenga enfermedad renal? ¿O quieres que tenga un derrame cerebral o una presión arterial alta, eh? ¿Por qué demonios pusiste tanta sal en la comida? Yo no quise. Lo siento mucho, papá. Ciérralo. Eh, luébalos. Jujujo. Papá, ¿cómo pudiste? En el día de campamento de Lorenzo. ¿Cómo te sientes ahora, Lorenzo? Me siento muy feliz. Me encanta estar con mi familia. Bien hablado, hijo. Oh, hay un lago maravilloso aquí. Y yo también me encanta pescar. ¿Puedo llegar a pescar? Bien, pero ten cuidado. No quiero que caigas en el agua. No te preocupes, papá. Puedo nadar. Pero tendré cuidado. Cariño, creo que deberías ir a cuidarlo. Dejarlo estar solo no es una buena idea. Sí. Iré a buscarlo después de ayudarte a cocinar estos alimentos. Estoy bien, solo ve. Lo tengo. Nos vemos más tarde. Ven aquí, peces. Vengo a buscarte. Ajá, te tengo. Ayudar. Ayudar. ¿Alguien? Por favor, ayúdame. Me estoy ahogando. Creo que estoy escuchando la voz de alguien. Debo ir a comprobar lo que está pasando. Hoy es tu día de suerte, pescada. Luego. ¿Qué? ¿Es eso, Dantedo? Ayúdame, por favor. O no, necesito salvarlo. Lorenzo, ¿por qué harías eso? No esperaba que me salvara después de todo lo que te he hecho. No digas eso. No soy una persona mezquina. Sería un cobarde si no te salvara. Gracias, Lorenzo. Ay, Dios mío. ¿Qué sucedió? ¿Por qué están todos mojados? Caí en el agua, pero él me salvó, tío. Está bien, pero ¿por qué te callaste? Bueno, eso fue bastante vergonzoso. Recordar una vez más. No sé por qué papá me trata así. Él ha estado actuando como si no fuera su hijo biológico. No me ama. ¿Cuál fue ese sonido? ¿Una serpiente? Oh, no. Tengo que correr. Volver al presente de nuevo. Ja, ja, ja. Sí, eso fue bastante vergonzoso. No pensé que un matón como tú también tuviera miedos. Cállate, Lorenzo. Deja de reírte de mí. Oye, ¿olvidaste quién es el que te salvó? Disculpe, niños. ¿Puedo preguntar por qué te convertiste en un matón en tu clase? Mi madre falleció hace años. Mi madre falleció hace años. Y me ha sentido el amor de mi papá. Él siempre me trata frío e indiferente. Ayer. Incluso derribó la mesa del comedor porque accidentalmente puse demasiada sal en la comida. Por eso me convertí en un matón. Me siento tan feliz burlando e intimidando a las personas más débiles. Oh, chico. Entiendo tu dolor, pero puedes traer esa energía negativa a las personas que te rodean. Bien, eso no es genial, ¿sabes? Sí, entendí. Nunca volveré a hacer eso, tío. Y lo siento, Lorenzo. Muy bien, te perdono. ¿Quieres ser mi amigo? Voy ya. De acuerdo, muchachos. Volvamos al campamento. La cena debería estar lista. Ok, papá. Bien, tío. Cariño, estamos de vuelta. Estoy de vuelta, mamá. Hola, tía. Bienvenido de nuevo, Dios mío. ¿Qué sucedió? Solo un pequeño accidente. No te preocupes, querido. ¿Y quién es este chico? Él es Dantedo, mi compañero de clase. ¿Podemos dejar que se una a nosotros? Sí, seguro. No tengo problema con eso. Pero bueno, chico, creo que deberías cambiar tu ropa. Si sigues usando esa ropa húmeda, tendrás un resfriado. Lorenzo, prestarle algo de ropa. Sí, mamá. Dante, sube a la tienda y cambia tu ropa. Date prisa, la cena está lista. Bueno. Hey, Dante. ¿Cómo está la comida? Sí, es muy delicioso. Eres un gran cocinero, tía. Así es, chico. La capacidad de cocción de mi esposa es la mejor. Ay, vamos. Todos ustedes me están haciendo sonrojar. Dante. Sí, señora. Si la comida es buena, entonces coma tanto como quieras. Sí, estoy disfrutando de la comida. En mente ha pasado mucho tiempo desde que experimente este sentimiento. En mente, qué cálido. Pero más tarde en la casa del señor Ferrando. Ese acampar fue genial. Gracias. De nada. La próxima vez que vayamos a acampar, te llamaremos. Adiós. Adiós a todos. Oye, idiota. Se suponía que debías quedarte en casa para hacer las tareas y cocinar la cena. ¿Dónde has estado? Yo fui a acampar con la familia de un amigo. ¿Acampar con la familia de tus amigos? Ja, no me hagas reír. Nadie quiere hacerse amigo de un acosador tan estúpido como tú. Papá. Eso es suficiente. ¿Cómo puedes llamar a tu propio hijo así? Ni siquiera sé si alguna vez me has amado o no. Mamá se había ido y te necesitaba. Pero elegiste tu maldito trabajo sobre nosotros y siempre me trataste indiferentemente. Cállate. Eres un hijo tan insolente. Vete al infierno arriba. ¿Qué? Mañana en la escuela. Oye, Dante. ¿Qué pasa contigo? Gracias por preguntar, pero no deberías preguntarme eso ahora. Solo algunos problemas de papá. Bueno. Nos encontremos después de la clase. Practicaremos algunos deportes. Muy bien. Después de clases. Mi papá se volvió loco solo por eso. Él es todo lo contrario de mi madre. Ella era una mujer amable y cariñosa. A veces deseo que el que tuviera que ir al más allá era mi padre. Lo odio. Qué triste, pero si hay algo que puedo hacer por ti, solo dime. Mi casa siempre te da la bienvenida. Gracias. Oye, Lorenzo. Estar atento. Oh, no, Dante. Dantedo. Despierta, hombre. Necesito llamar a una ambulancia. Envíe una ambulancia aquí de inmediato. En el hospital. Doctor, ¿cómo está mi amigo? No puedo decir nada todavía. Pero necesito que sus parientes estén aquí ahora mismo. Está bien. Intentaré contactarlos. Quédate aquí con él. Volveré de vuelta. Bien. Desbloquee su teléfono. ¿Dónde está el número de teléfono de su padre? Aquí está. ¿Es usted el señor Ferrando? ¿El padre de Dante? ¿Qué? ¿Quién sostiene su teléfono? Soy su amigo. Me salvó la vida, así que tuvo un accidente. Ven al hospital Brock Evan ahora mismo. Oh, no, hijo mío. ¿Dónde está? Él está dentro de esa habitación, señor. ¿Eres su padre? Sí, lo soy. Bien, entonces ven conmigo. Necesitamos más sangre para salvarlo. Sí, Lautaroa el mío. Compartimos el mismo tipo de sangre. De acuerdo, vamos. Unas horas más tarde, la vida de Dante ya no estaba en peligro. Pero aún no podía despertarse. Hijo, por favor, despierta. Papi es lo siento. No sabía lo solo que eras cuando le faltabas el amor de tu familia. Fue solo cuando casi te perdí que me di cuenta de lo mal que era papá que era. Por favor, despierta para que pueda arreglar mis errores. Te cuidaré bien, lo prometo. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? Oh, mi chico. Estás de vuelta. Papá, la verdad es. He estado despierto por un tiempo. Pero fingí que estaba durmiendo y escuché todo lo que dijiste. Te amo, papá. ¿Qué? Tu pequeño diablo. ¿Cómo me atreves a engañarme? Papá, no. Todavía no estoy completamente recuperado. Pero yo también te amo, hijo. Después de lo que acaba de pasar, la familia de Lorenzo y Dante se volvió más cerca. El fin. ¡Gracias por ver el video!